En el año 1995, Monseñor Juan Abelardo Mata convocó a la celebración del primer sínodo diosesano. El lema fue por una iglesia viva y misionera. A partir de aquí se inició a hablar y motivar en la diócesis a la misión permanente. Pero no todas las parroquias asumieron esta responsabilidad pastoral, afirmó el Padre Pastor Rodríguez. Quien está en el servicio como sacerdote en la parroquia San Francisco de Asís. Y hace énfasis en muchas de las debilidades que estamos viviendo en nuestra actualidad. A su vez nos brinda una explicación sobre el significado de la misión permanente. Padre Pastor, párroco de la parroquia San Francisco de Asís, en este caminar, ya unos pocos meses de haber tomado el servicio en esta parroquia, ¿ha habido cambios? Compártanos un poquito de los laicos, Padre. Bueno, yo asumí esta parroquia el 9 de enero. Porque el señor obispo me pidió que viniera el 9 de enero y el 9 de enero fue que vine. Y lo primero que hicimos fue discernir la manera como abrir el templo. Porque en general permanecía cerrado, pues durante la semana. Y solo se abría para alguna celebración, para las celebraciones. A mí me parecía que un templo, pues debe estar abierto. Sobre todo por el Santísimo y porque es un lugar adecuado para la oración. Es decir, las personas necesitan unos espacios adecuados para el recogimiento y para la oración. Además que el Papa Francisco nos ha hablado de que hay que abrir las puertas de los templos. ¿Qué es eso de tener las iglesias cerradas? Se necesita abrir los templos. Bueno, en realidad que no solo se trata de abrir el templo. Sino que hay que garantizar que cuando el templo está abierto, no está descuidado, desatendido. Eso implica conseguir una persona que sea la que esté como encargada de cuidar el templo. Lo que implica además un esfuerzo económico. Implica ayudarle a una persona económicamente para que colabore con ese servicio. Pero a mí me parece que es algo necesario, es necesario. Y la misma comunidad parroquial es la que va a colaborar para que su templo esté abierto. Gracias a Dios, en eso hemos sido muy afortunados. Hemos encontrado a un señor que es delegado de la palabra. Que le ayuda al padre Rigoberto Delgadillo, allá en la parroquia Santuario de Hino Niño. Pero que tiene familia aquí. Don Tomás se llama Tomás. Y a Dios gracias con Don Tomás, ya este templo permanece abierto de lunes a sábado. Mañana y tarde. Además de eso, hemos iniciado la práctica de la oración continua al Santísimo Sacramento los días jueves. Entonces, los jueves, desde las seis de la mañana, como hoy por ejemplo, exponemos el Santísimo y hay todo un desfile de personas para la oración. Tal como lo hace la catedral. Porque anteriormente, si una persona quería visitar al Santísimo el jueves, pues tenía que ir hasta la catedral. O a una parroquia de las vecinas, que sea o San Antonio, Don Bosco, etc. Ahora, las personas aquí en esta comunidad, tienen la posibilidad de venir un rato a visitar al Santísimo, de orar, de traerle su cariñito. Y hasta las seis de la tarde, la hora de la Eucaristía, permanece abierto. Permanece expuesto. A esa hora ya lo guardamos. Y concluye toda esa jornada de oración. Concluye con la misa y con un rato de adoración. Lo que tradicionalmente llamamos hora santa, pues. Que no es que sea una hora. Sino que se trate un rato de adoración, una procesión interna, etc. Y la bendición con el Santísimo Sacramento del altar.